Me voy para el otro lado, me voy a hacer fortuna, me esperas, vida mía, cuando salga la luna. Me está esperando el tren, me voy dañando en llanto, recuerda, vida mía, lo que curamos tanto. Otro año volveré con bastante dinero, para llevarte al altar y hacernos un heredero. Cuando vayas a misa, rezas mucho por ti, para que vuelva pronto, para estar junto a ti. Qué triste es despedirse de alguien que se quiere, se siente tan adentro como un pillal que llegue. Vuela a Blanca Paloma, vuela hasta su jardín, y dile que me espere, que piense mucho en mí. Otro año volveré con bastante dinero, para llevarte al altar y hacernos un heredero. Cuando vayas a misa, rezas mucho por ti, para que vuelva pronto, para estar junto a ti. Qué triste es despedirse de alguien que se quiere, se siente tan adentro como un pillal que llegue. Vuela a Blanca Paloma, vuela hasta su jardín, y dile que me espere, que piense mucho en mí. Vuela a Blanca Paloma, vuela hasta su jardín, y dile que me espere y vaya lo que día. Zona Montenina, me m谷. Qué triste es despedirse de alguien que se quiere, haciendo que la gente se que pone un minu. Pues dejé uno para quien quede aquí. Y ya está. 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 Hola, Josefa. Hola. Te fui a buscar a tu casa, pero como no te encontré, me imaginé que estabas por acá. ¿Qué es la frase? No. ¿Qué? Y ya está contigo. Mira, si gustas en lo que termino de grabar, te estás a entrar en la sombra. ¿No gustas que te ayudes? No, ya está. No. Ajá. Sí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Y cómo haces todo? Pues bien, como siempre Eso es bueno Pues sí, en la chinga, lavar No hay de otra No, no queda de otra Oye, ¿y por qué no te contratas Una sirvienta para que te ayude? ¿Con qué? No es que, pues yo no tengo dinero No es que mi marido siempre Agarra la jarra Pues deberías de hablar con él Porque Estás aquí duro y duro Y como que no Uy, mi hijita ¿Para qué quieres hablar con él? Hablar Prácticamente está discutiendo Mi marido es un borracho No busca trabajo Anoche no llegó Con eso te digo todo Pues yo sí le digo Bueno, yo le dije a mi marido O sea ¿Quieres mujer? Pues atiéndeme, ¿no? O sea, dame todo Que si lavadora Yo no voy a estar ahí Matándome para Lazar las cosas Pues sí Pero ¿con qué ojos? O sea, mi marido De los trabajos que ha tenido Se ha ido Se han corrido ¿Por qué? Por la borrachera Luego su otro compadre Igual No hay ni con quién ir De plano Pues qué mala suerte Son pocos los hombres Que te dan buena vida Uy, qué bueno fuera Que mi marido se fuera a Estados Unidos Pero Pues algún día No lo creas Algún día Mira, vamos a hacer esto Déjame ir a checar la ropa Ya de ahí Seguimos platicando en la casa ¿Cómo ves? Me parece perfecto Muy bien Voy a checar la ropa Y ya Regreso Ok Ay, Josefa Merecido te lo tienes Te digo que dejes al marido Y no quieres No, no, no Quedó seca la ropa Eso es bueno Pero ya te dije Con una lavadora Mira Más rápido ¿Por qué? También se fue la mano Y queda más limpia Que la lavadora Pero el marido debe de atenderte Uy, marido A mí mi madre me enseñó Si quieres hacer una cosa Hazlo por ti misma No estés dependiendo De unas personas Pero entonces El marido de lujo ¿Para eso lo quieres? Sí, bebo Entonces No como a tu marido ¿Tu marido se tiene dinero? Pues ya sabes Así lo educaron Si eres mujer Trabaja Así debe de ser Pues sí Pero Una que se chinga Bueno Pues vámonos Para Platicar más al gusto ¿A verla? Sí Hay mucho musco aquí Ten cuidado ahí ¿Cómo puede? Trabaja Te voy aUS Trabaja Subtítas Ay, amiga, qué feo está aquí por donde tú vives, ¿eh? No sé cómo puedes vivir en estas condiciones. Lo que sea. Es lo que pensé. ¿Pero no se ve? Oye, no se ha llogado, pero no se ve nada, mira. No, no hay huellas, nada. No, hombre, no va a haber ni huellas de ellas. A lo mejor ya se fue con otro. ¿Qué se va a ir? Esa no se va, no se va nunca. No, hombre, las viejas cuando no les da, las viejas son como el animal, como el caballo. Si no les da amor y comida, adiós, quinete. Es allá saber con otro y andar todo borracho. No llegas en toda la noche. De seguro no llegaste. No, no se va. ¿Llegarías a dormir anoche a tu casa? No. Ahí está la chingadera. A lo mejor ya se peló. Voy a andar por allá con otro disfrutando el placer. Si la mujer se está acá tragando puro vino sin animales de comer. A ver, dicho yo que estoy esperando a este cabrón. No, si las mujeres necesitan comida, no nomás tan puro amor. Está bien que dicen que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, pero necesitan poquito de todo. No, pues tú nomás te le das en fuera de la borrachera, estás como yo, compadre. ¿Por qué crees que la mía se me fue? Y nunca más la volví a ver y ni quiero verla. Pero también yo tuve la culpa por andar, mira, en el chupe, mira, mira, como andamos brindando por ellas y ellas con los otros. Espérame, compadre. Ella no se va a ir nunca. Nunca se va a ir. ¿Eso crees tú? Eso te lo juro. Pues has de estar muy caritas, pero las mujeres no necesitan caritas, necesitan un hombre de trabajo que la mantenga, que les dé apoyo en todo. Pero tú y yo, ganamos un pinche peso, al otro día no tenemos ni para cura. ¿Para qué le hacemos? Ya no queríamos trabajar, ya nomás nos estamos dedicando al chupe, chupe, chupe. Ya te pusieron que chupitos. Nosotros me decían unos amigos, ahí va chupitos. ¿A mí cómo crees que me pusieron? ¿Cómo? Que la tostada, la que salía con Pedro Infante y la vieja, aquella borracha, ya me pusieron así para acabarle de fregar, fíjate. Tostada por seco, yo creo. Yo creo por eso, por seco, parecía a una asesina. Pero ¿sabes qué? También me pusieron otro sobrenombre, que la esponja, que porque todo es absurvo. Fíjate nomás. Absurvo. Oye, si tienes la ropa aquí tendida, ¿por qué fuiste a lavar hasta allá? Porque no tengo agua en la pileta, mujer. Ay, ¿y a poco tu marido no te puede acarrear agua? Mujer, ¿qué te he dicho? Mi marido no está desde la noche. ¿Qué más quieres? Tengo un marido, huevón. No puedo hacer nada. Pero es que ahí también tienes la culpa porque no le dices. Mujer, le digo, se enoja. Hasta luego me quiere golpear, con uno borracho. Pues porque te dejas, mujer. Uh, de carmesa. A mí me enseñaron que si me quieren golpear, pues también no te dejes. Pues sí, pero mira ahorita dónde andas con este solazo. No, de que. ¿Y allá el marido? No modo. Aguantarse. Gente, vámonos para adentro de una vez. Sí, porque está fuerte el sol, eh. Muy fuerte. Pásale Yo cierro Oye, a tu casa le hace falta una limpiadita, eh Pues sí, pero con el marido huevón que tengo Mi gana me da para limpiar ¿Y qué cosas a ver las tengo para ir a lavar? Pues sí, Josefa, pero una cosa es ser pobre y otra cosa es ser huevón, eh ¿No crees? Pues sí, mira, por la pinche casa que tengo y aquel huevón, tomando Lo poco que te gana, tomando Oye, pero tú también deberías ponerte las pilas y activarte, mujer Si no ves que tu marido no hace nada, tú solita, o sea, propóntelo y hazlo Pues sí, mujer, pero ¿qué quieres que haga? Si le he dicho que cambia y no cambia, he pensado irme Pero me dice que no, que va a cambiar, que yo voy a dejar de tomar Y no Ay, mujer, es que tú que le crees eso Es frase de los hombres Ya estuvieras afuera, mira, no estuvieras aquí, así, en estas condiciones Pues así te digo, mujer, debes de, este, ponerte viva, ver por ti Uy, ahí viene, seguro viene con su compadre porque vienen platicando Ay, mujer, tú que tienes que lidiar con este hombre, vaya Espérate, ahorita vas a ver cómo lo voy a tener A ver, a ver, ten cuidado nada más Ya llegué, güerita, ya llegué Y tú, ahí vienes, toma otra vez Sí En serio, y con tu compadre, con este viejo Es cuestión más Usted se calla Que nadie lo ha metido aquí Y tú, con lo poco que ganas en la pincha tomadera Pues mira Y mira, ajá, qué bonito, ¿no? Pero bien dicho, me lo dijo mi madre Que con un borracho no me iba a caber nada Y la comida, ¿dónde está? Trae dinero No te enojes Quítate ¿Sabes qué? Lárgate con tu amigo Órale, lárgansela aquí, que no los quiero ver aquí Mira ¡Lárgate! ¿Están regresivos? Vámonos, pero no se enojen, señora Al rato volvemos Vámonos, vámonos Vámonos ¡Lárgate, pinches viejos borrachos! Lo que tienes que soportar ¿Ya ves? Te lo dije Eso es lo que te gusta Batallar Yo bien te lo dije Y a de esos pinches borrachos me van a dar un puta Coraje de plano ¿Es lo que quieres soportar aquí? ¿Eso quieres vivir aquí? ¿Pero qué quieres que haga? Mira Salte Hay trabajo O sea Puedes vivir mejor No tienes que soportar un borracho Trabajo Lo que gano Es una loquita La loquita escondida Porque eres mujer Porque quieres Porque quieres Hay modos Te puedes ir de aquí Habrá alguien mejor que te pueda dar cosas que No tienes la necesidad de estar peleando ¿No crees? Te puedes morir de un infarto aquí De que tanto coraje con este hombre ¿No crees? La verdad sí Pero Ahorita ya se fueron Al rato otra vez Vas a estar peleando Así es esto Y así vas a estar Si no cambias Si no quieres ver más allá Oye ¿Y por qué tan arreglado? ¿Vamos a salir o qué? Pues sí Vamos a salir Pero primero necesito hablar algo muy importante contigo ¿Sobre qué? Ven, acompáñame Ok Siéntate Necesitamos hablar ¿Sobre qué? Mira Este Karina ¿Por qué te tardas tanto? Pues Fui a buscar a mi amiga a su casa Y No estaba Así que fui a buscarla Hasta un arroyo donde la va Pues está lejos Ah Así que por tu amiga Sí, ¿por qué? Mira Este Tú sabes que yo Siempre te he tenido confianza Y no quiero Llegar a pensar Nunca nada mal de ti Y espero Que tú me sepas Corresponder la confianza que te tengo Y que nunca me vayas a engañar Pero no tengo por qué engañarte Bueno Yo solamente te digo Porque Tú sabes perfectamente Que yo nunca Jamás te he engañado con nadie Ni lo haría Y espero pues que tampoco tú lo vayas a hacer algún día No tengo por qué engañarte Si contigo estoy bien No me hace falta nada Así que no tengo por qué andar Ahí Y aparte pues Me saca de onda tu conversación Porque nunca te he dado motivos Para que Desconfíes de mí ¿O sí? No 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 Solamente que Este Es mejor hablar a tiempo Y no después de que haya problemas Entonces Pues Está bien Este Discúlpame Pero Como nunca habías salido Y te habías tardado casi todo el día Pues Pasan cosas por la mente Pues Y Pues Discúlpame Si Si pensé Mal Pero Pues yo Quería desahogarme Y decirte Pues eso que te dije Está bien No hay problema Pero el día que haya algo así Tú pregúntame Y Cuando yo de plano Ya no quiera nada contigo Te lo voy a decir Sí Tienes mucha razón Te pido disculpas Está bien Discúlpame No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gracias. 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 Oh, mira. Le prego un ch sterilcito. ¿Para qué quiere esa porquería? ¡Mira,嘉 es, Abigail! ¡Están buenos! ¿Para qué quiere eso? Por eso estoy cocinando. Sabrá Dios a dónde lo trajiste ¿Quién te lo dio? Mi amigo ¿Quién te lo dio? Ni sabes quién te lo dio a él Tú de plano Viejita Hazme de comer Tengo hambre Mira Para completar con los chicharrones Estos que traigo Están bien sabrosos Tengo hambre Hazme de comer Mira Y con esto Está tan sabroso Espérate pues ¿No ves que estoy haciendo las tortillas? Bueno pues mira Como veo que no me quieres dar de comer Y estás enojada Pues que voy a hacer Voy a tener que ir a buscar a mi compadre Siempre a tu compadre Me voy a tener que ir a buscarlo No sé quién más Tú no me quieres dar de comer Pues me voy a ir Y me voy a seguir empezando Pues total Nos vemos Mire usted Viejo borracho ¿Qué hace aquí? ¿Ahí no está? Mire En primer lugar Y ando borracho ¿Cómo no? No más vengo Vengo porque vengo a dar una razón A ver ¿Cuál razón? A ver dónde está su viejo No sé Se salvió Su viejo ya se fue ¿Cómo? Porque usted ya le había dicho una vez Que se largara Que para el norte Y yo no sé si se iría para el norte O se iría de este mundo No he sabido yo que se haya matado Ni nada Pero así me dijo que le dijera ¿Cómo ve? Ah, más de borracho Con eso no trabaja No más Le vengo a decir Para si se quiere Y buscar usted otro ¿Y usted qué tiene que ver ahí? Que yo me busco uno Es mi problema ¿No de usted? Pero yo no más le quiero decir Para si se quiere Por mí Si no se quiere buscar Ni uno Acabo Yo no voy a vivir con nadie Yo estoy solo Pues no ¿Por qué usted anda borracho Todos los días? ¿Cómo está eso? Pues a veces trabajo Y trabajo para mi vicio Ahí está Cuando me ves pidiendo limón Por eso su mujer lo dejó ¿Sabe por qué me dejó? A ver, ¿por qué? Por que a ella nomás le gustaba mucho Andar en el chisme Y a mí no me gustan las veas chismosas como usted Por eso también yo creo que su viejo se fue Bueno, para nada Hijo, el día que fuimos a buscar allá Que en el lavadero acá estaba Vente, compadre Ahí voy a hacer Me dijo un tanto vieja No, que andaba lavando Y nada de vieja Ya nomás llegamos aquí Nomás para maltratarlo y correrlo Pues oye, ¿qué quiere que haga? Me fui a lavarle la ropa Para que venga el otro día borracho Pues, pues sí Y yo, con estas fachas Sin comer ¿Qué quiere? Que no lo maltrate Pues pongas en ese otro Trabajito extra Darle a la vecina O a la tía O a ver a quién Con otro Una ferecita Ahí por debajito Si el viejo no le da Por andar el borracho Y ya se va a morir Y usted ya no más Porque lo quiere El amor es una cosa Tiene que comer uno Y no se muere uno Usted no se ha muerto Nomás porque Dios es grande Porque yo nunca veaba A su esposo Que viniera Que con un pedazo De chicharrón O con algo Nada Pero pues usted acá Viene enamorada Pero quiere mucho Mamá llega con su botella Y usted igual Ah Pero ahora es puro Refresco Ahora mire No huele a nada Mire Deje tomar Y verá Con mi gestos Hago ¿No? No tiene nada Ahora sí Es puro Refresco Y nomás vengo A decirle pues Lo que dijo el señor Que Dijo yo me voy a ir Y por favor ahí Le avientas Hacen cable a la vieja Que no quiero volverla a ver Ni en pintura Que pues a usted Ni moque ¿A cuál vieja? Dijo le dice a la vieja Yo pensé Ni moque a su madre Pues ya su madre Ya no la tiene ¿Pero su abuela? Pues tampoco yo creo Yo no le conozco a abuela A usted sí Pero a él no Ah Ahora va a insultar a mi abuela No No vengo a insultar a nadie Nomás vengo a darle La razón de este A su esposo Y como le digo pues Lo siento mucho Se quedó Sobre la paloma Pues ahí nos vemos pues Yo nomás vine a eso ¡Órale borracho! Gracias por la flor ¡Trabaje! ¡Flojo! Ay Karina Si te contara lo que me pasó El día de hoy ¿Qué te pasó Josefa? Pues verás El borracho de mi marido Se largó Y me dejó sola con todo ¡Ay no! ¿Y eso por qué? ¿Por qué va a hacer? Porque le dije sus cuatro verdades Y se fue ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues ni modo Por eso Diosito me dio Dos manitas Dos piecitos Y a buscar trabajo Pero aquí como está No creo Pues Ya veré yo cómo te ayudo Soy tu amiga Y veré la forma de ayudarte Para que no te las veas muy duras ¿No crees? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si nos vamos a la dos Y dejamos a los dos cabrones ahí? Ay Josefa ¿Cómo me pides eso? Si mi marido Me trata muy bien Me da todo ¿Por qué lo voy a dejar? Ah ¿Entonces no eres mi amiga? O sea Si soy tu amiga Cuentas conmigo para todo O sea Yo te voy a ayudar Pero ¿Dejará a mi marido? Oye Pues también es un cabrón ¿no? Es igual que el otro Borracho que me dejó Bueno Borracho no Pero sí cabrón ¿no? Pues no me ha dado motivos Para desconfiar de él Ay Karina 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 Entonces ¿Te vas conmigo O te quedas con tu marido? Tomaré tu palabra Ok Sería bueno Largarnos las dos Y dejarlos ahí Vámonos juntas Está bien Pero ¿para dónde? A donde sea ¿Qué le vas a decir a tu marido? Pues nada Porque no le voy a decir No le voy a decir Me voy Hay que se entere después Yo no le voy a decir Ya mera de mensa Le voy a decir Me voy Ahí se verá después ¿Qué va a pasar? Pero ¿No te va a hacer algo? ¿Qué me puede hacer? No sé Mi marido El borracho que se fue Pues casi casi Llegaba a las 3 4 de la mañana O llegaba al otro día No sé cómo sea Tu marido A lo mejor es un golpeador O de plano Te quiere dejar encerrada En su casa Pues si no me voy a dejar No me voy a dejar Que me amarre No me tengan encerrada Pero tu marido Tiene cara de enojado Es capaz hasta de matarte No, no, no Digas cosas Que no ¿Cómo no? No, no lo veo así Quizás Ya se verá después Por lo mientras Hay que irnos No hay que decir nada Sin que nadie sepa Pero el borrachito Del compadre De mi marido ¿Crees que diga algo? Pues si no le vas a decir No, pero nos va a ver Saliendo con las maletas No nos vamos a llevar nada Vámonos así No necesitas Llevarte una maleta Es obvio que te vas a ir Así vámonos Ajá ¿Y la ropa? Ya después se ve Como tú tienes dinero Y tienes ropa buena Me voy a vestir diferente No me voy a ir así Para que no se vea tan obvia La cosa de que nos vamos ¿No crees? Y no vas a sospechar él Que te estás vistiendo Diferente, nada Porque Pero óyeme Josefa No voy a salir de la casa Así con la ropa Voy a salir normal No sé Diré que te iré a visitar Y así ¿Y si te sigue? No me sigue Confía en mí No me va a seguir A ver si es verdad Ya verás que sí Oye, ¿y a poco todo esto Es tuyo? Claro Y no nada más esto Por todas partes Tengo terrenos Digo Y no es nada más mío Pues es tuyo y mío ¿Y qué tenías aquí o qué? Mira Fíjate que por aquí Todo esto Como que tenían corrales En el tiempo de la revolución Y yo los compré Porque toda la gente dice Que por aquí hay dinero enterrado Entonces a lo mejor Algún día lo encontramos ¿No crees? Pues sí Está muy bonito todo esto Mira ya se puso verde aquí Y todo ¿Ya no lo habías traído por acá? No Pues ya sé que muy poco salemos Pero pues este Como te dije aquel día Ya te voy a sacar más Más seguido Ahorita venimos aquí Al campo A los terrenos Otro día iremos a A un lugar bonito A pasear A comer A los diferentes lugares ¿Qué te parece? Me parece bien Bueno Oye Te tengo que confesar algo A ver Lo he estado pensando Y ya no puedo más ¿Qué pasó? Ese día Hablé con mi amiga Josefa Y Me ofreció irme con ella Sin avisarte ¿Y tú qué le dijiste? Pues le dije que sí Que me iba a ir con ella Ah Así que me vas a dejar Por Josefa No Bueno Le dije que sí Porque pues Es mi amiga Pero Lo pensé Y no sería tan tonta Como para Dejarte Y dejar todo esto Pero si yo tengo entendido Que esa vieja ya se fue Después de que el borracho Aquel La dejó Ella después se desapareció También ¿Qué no? Pues sí Por culpa de su marido borracho Pues Pero Tú te ibas a atrever Hacerme eso Después de como me Porto contigo Me ibas a A dejar Y sin avisarme Pues sí Pero Ya lo pensé Te dije O sea Ya lo Me puse a pensar todo Y no Sería muy tonta Para dejarlo Ay Dios mío Nunca termino De comprender A las mujeres Bueno Pero lo importante Es que no te fuiste No 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 Aquí estoy contigo Eso es lo más importante Sí Vamos a seguir viendo Por ahí Sí Quiero Conocer más Ay Se cansa uno De caminar Todo este Este terreno ¿No? Pues uno no viene Seguido Por eso ¿Verdad? Pues sí Pues si quieres Vamos descansando Un poquito aquí Hombre No hombre No quieres descansar ¿No te quieres sentar? No Mira nomás Qué hermoso Se ve todo Pues sí Karina Mira Ya que te gusta El campo Se me está ocurriendo Que yo tendría Que enseñarte Todas las propiedades Que tengo No nomás las casas También el campo Porque pues Como bien sabes Uno no tiene La vida comprada No se sabe Cuando yo voy a morir Y pues tú No vas a saber Ni lo que te pertenece Oye Pero como hablas De la muerte Pues si tú No estás Ni enfermo Ni nada No 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 hables ahorita De eso Falta mucho Por vivir No 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 Mira Tú estás más joven Que yo Y tú tienes Toda una vida Por delante Y pues uno Nunca sabe Pero De todas maneras Si no me muero pronto Pues mejor Pero sí Me gustaría Que Que conozcas Este Todos mis terrenos Todas mis propiedades Para que sepan Lo que va a ser tuyo Algún día Que yo no esté aquí Pues me parece bien Muy bien Y aunque yo esté aquí Pues también es tuyo ¿No? No nada más es mío Pues sí ¿Verdad? Por aquí Mira Este Se me está ocurriendo Por aquí Este Tener mucho ganado Traer unos trabajadores Aquí Que se hagan cargo Del ganado Y todo eso ¿Cómo ves? ¿Qué te parece a ti? Pues muy bien Estaría muy bien Venir para acá Arreglar aquí De hecho ¿Verdad? Pues sí Lo tienes muy abandonado Sí Todo está muy abandonado Mira Los corrales Ya se están cayendo Este Pues Todo Mira Pero sí A mí también me gusta mucho El campo Está muy bonito por acá Así que pues Yo creo que te voy a traer Más seguido Pero ahora sí Que para venir Hay que venir en algo Para que no Atalle uno Porque si está un poco retirado Pues sí ¿Verdad? Este De todas maneras Y aparte Como Pues Son muchos terrenos Pues Va a estar Va a ser imposible Que podamos Este Caminar Recorrer Todo Pues sí Vamos a ir Por las carreteras Por ahí O si nos toca Venir un caballo Pues le montamos Un caballo ¿Te animas? Sí Está bien Mientras Vengamos a cuidar Aquí ¿Verdad? Pues sí Bueno Bueno Pues yo descansé Un poquito Vamos a seguir Viendo Sí Hay que conocer Todo Por eso me gusta Por eso me gusta ¿De dónde ¿De dónde Chingados caballitos O quién te trajo Del cielo ¿Qué onda? Tampoco todavía Sigues en la uva Mira ahora Estoy en la caña No estoy en la uva Porque el uva Sale más caro Que la caña Ahora estoy en la caña ¿Y qué crees? Estuve soñando Ahorita estaba Mira Me quité esta Mira Yo estaba pensando en ti Que qué chingados Te habías hecho Desde el día Que te fuiste Tu pinche vieja Se perdió No la he vuelto a ver ¿En serio? Me dices tú Que te has perdido Yo creo que ella Pensó lo mismo Ella también Se desbaragó No la he vuelto a ver Mira Por esta Que no la he vuelto a ver De que le dije El día que me mandaste Con el mensaje Que le dije Mira Él ya se fue perdido Y te quería De a chingo Pero ¿Sabes qué? Dijo que ya No quería volver Ni a verte Ni la cara ¿Te acuerdas? Que te dije Pues ni yo tampoco Que bien Que bien Que se fue Ojalá y le vaya bien A donde se haya ido Era muy mala Conmigo Malísima Malísima Si tú supieras Compadre Que bien Que bien Que bien Que bien que se fue Que bien que se fue Pues contigo sería malísima Pero con el otro Que se haya encontrado Va a estar bien buenísima O sea A lo mejor le va a pagar Unos putas Como a mi amigo Pues yo no más le dije yo Que no quería saber Su esposo O sea Tú compadre Sí Que tú no querías saber Nada de ella Así es Y desde ese día Que te anduve a busque Busque Ya no te volvía a ver Ni a ella Ahí está la pinche casa Abandonada Ni ella Ah se ha vuelto a ver Dice a lo mejor Se encontraba un pendejo Y se le pegó Como chicle Ya de andar por él Yo no la he vuelto a ver Pues sí compadre Lo bueno Lo bueno de todo esto Que yo soy De las personas Que chancla Que tiro No la vuelvo a recoger Nunca Oye lo mismo No Y habiendo En la segunda En la segunda Te puedes encontrar Una chancla Hasta de 3 pesos Y más buenas Que la que tenías Te las pones Y es una chingonaría De chancla Guarachitos Es más Hasta una puta bicicleta Si quieres agarrar Ahí en el tianguis Venden Es más Tú sabes más que yo Que ahí venden Camisetas Camisas Todo Un día Ustedes ¿Qué te crees Que pasó? ¿Qué? Fue mi vieja Buscar Una camiseta Para mi hijo Que nació Con dos cabezas Cabrón Si Mi hijo Nació Con dos cabezas ¿Y qué crees? Si Que la cabrona No haya por donde Meter la cabeza Le dice Pues sale una camiseta Con dos cabezas Y así ¿Tú crees que una mujer Si le salen Tres hijos No les va a dar Con dos chiches? Pues se los tiene Que estar cambiando Si no más De aquí a allá Mira yo tengo Leche Y es porque Chupé De las chivas Pero No es que las mujeres Pues son diferentes Ahorita las mujeres Quiero que sepas Quieren Traen un Traen un Un vestido Negro Quieren Medias negras Quieren Este Hasta un Sombrerito Negro Las llevas A un Rodeo Quieren Hasta gorro Se quieren Vestir Como vaqueras Las traes En un Baile Sin andar Con Minifalda No Está cabrón La vida Está cabrón Yo por eso Ya mejor Ya no quiero Ni viejas Ni nuevas Ni a ninguna Pues yo Lo que me da gusto Que haya regresado Compadre Pues gracias a Dios Irá bien Regenerado Oye Me dijeron Que te metís A un centro De rehabilitación Si Me dijeron Dijo No Es allá Lo tiene Un cabrón Metido Allá No le van a salir Y ahorita Que te estoy mirando Si se las creo Porque mira De ahí sale Uno Chapeteadito Bien Rasuradito Hombre Si te ve Tu vieja Te va a volver A querer llevar No ya Ojalá Y que no te encuentre Porque va a decir Mira mi muñeco Donde estaba El corazón Olvídate Olvídate Compadre Mira Vamos a tomarnos Un refresco Como ves Pues vamos Yo me voy a tomar Un refresco Tú lo que quieras Yo no sé Tú andas Reconvenecido Yo ando Regenerado Ya sabes Yo nomás ando tomando Tú andas bien Si quieres te llevo Allá donde estuve Yo firmo Para que te quedes No yo no quiero Yo ya No no quiero No 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 Es que yo compadre Y me da gusto Que tú te hayas Regenerado Gracias a Dios Gracias a Dios Yo sigo Mira compadre Yo sigo Las mismas No compadre ¿Sabes por qué no me quiero Regenerar? ¿Por qué? Porque ya no quiero Problemas con las viejas Lo que no quieres Es vivir compadre Lo que es mejor Me quiero morir Eso es todo lo que quiero Lo demás No me importa No vas a vivir Tantas vidas Nomás eso Fíjate Mira Rindo por ellas Que lejos se encuentran A la chingada Hijo de la yola Así que como ves Karina Mira Que placita Acabada de terminar Pues está muy hermosa Muy bonita ¿Te gusta? Si para Está muy bonita aquí Para venir Por las tardes Pues si Y este La acabo de mandar a hacer Esto queda dentro De nuestras propiedades ¿En serio? Claro Si la acabo de mandar a hacer Especialmente para ti Mira Pues Que hermoso detalle No No dejes de sorprenderme Es Mucho Eso no es todo Karina Mira De aquí Es de nosotros Hasta donde te alcance La vista Para allá Para acá Para el cerro Lo mismo Todo Para acá Mira Todo es de nosotros Pues Que Que afortunada soy Al estar contigo Mira Afortunada Cada día Cada día que salgamos Te voy a llevar a Conocer un lugar Diferente Claro De nosotros De nuestras propiedades Y yo sabía que te iba a gustar Si Está muy hermoso Y me encantó Como ves Aquí no hay nadie Está solo Porque está dentro De la propiedad Y pues nadie puede entrar Es privado aquí No pues Así que Pues si te gustó Vas a ver Que va a haber Otros lugares Que te van a gustar Vamos Bueno Pues compadre Vámonos sentando Para que me platiques Algo Que trajiste de nuevo Porque mira Yo este Como te dije Yo a tu vieja Ya ni la volví a ver Desde que te fuiste Se desapareció Pues compadre Te voy a decir una cosa Ya no me hables de ella Por favor En lo absoluto Y eso ya se quedó atrás Si ya se fue Ya se fue Y listo De aquí para adelante Mira yo estoy regenerado Yo te invito A que te regeneres también Mira A mi me da mucho gusto Que tú ya Estés regenerado Que ya no Tengas ni vicios Pero es que Sabes que Lo que si me da Witte Que no tengas Una mujer Compadre Si esa vieja Ya se fue con los otros Pues buscate otra Te voy a presentar Una vieja Preséntame una nueva Mira Las nuevas No se van con cualquiera Solamente Que tengas ¿Tienes dinero? Pero conmigo Si no Eso es lo de menos El verbo Bueno Si tú sabes Hablarle a un periquito Porque antes Te trajiste un australiano ¿Dónde anduviste Todo ese tiempo? A ver ¿Qué hiciste Todo ese tiempo Que te perdiste? Estuve guardadito Oh si me dijo Otro periquito Que llegó De Australia Como entré Y se comunican Me dijo No Ayer lo tiene Bien guardadito Onde no Mira Ni el sol Ni fuma Ni toma Dijo A ver Si no sale Maricón No No le dije Eso Si No No Creo que salga Lo que si va a salir Bien recuperado Y si te estoy mirando Compadre Si Estás hasta Chapeteado Lisito Y luego Te cortaron Un albigote No Pues eso A chingonería Oye ¿Y dónde está Ese centro? Si quieres Te llevo No Hombre Yo ni porque Me agarren Con perros Es que ya Estuve en un centro Y en ese centro No me daban Ni de comer Ni de beber No me Es más No me dejaban Ni dormir Dormiendo En el suelo No se me hicieron No me llegas Porque tengo El cuero Como burro Si no Había salido Hasta con tecatas En el humo ¿Y esta presa? Pues Esta presa La mandé a hacer Para que venga El ganado A tomar agua ¿Y cuántas cabezas De ganado Tienes aquí? Bueno Pues ahorita No tengo muchas Tengo como unas 500 cabezas De ganado Pero Quiero Poner aquí En estos potreros Unas mil Por lo menos ¿Y quién las cuida? Pues voy a conseguir Este Empleados Para que Para que las cuiden Pero empleados Que no sean borrachos Pues sí Aquí en el pueblo Hay muchos Pero son borrachitos Y esos Pues no son responsables Debes de traer A gente responsable Sí Claro que sí Y este Pues Por ahí la gente Que vaya a conseguir A lo mejor Pues tú como dueña De esto también Igual que yo Tuviera bueno que Pues que mirara A las personas Para que me des una idea Sí Cuando las busques Me dices Para yo estar presente Y checar Quienes son Mira Y otra cosa Aquí este Hay carpas también Hay carpas Y pescados Así que cuando 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 se te antoje Algo Quieras comer mariscos Me dices Para mandar Alguien que venga Aquí a pescar Digo para A menos que Nosotros lo hagamos Por hobby Como tú quieras Pues estaría mejor Venir nosotros Entonces Personalmente No mandar algo Entonces lo hacemos Por diversión nosotros Pues sí Traemos el equipo Un día de estos Venimos Pescamos Mira Hacemos una lumbre Asamos las carpas O los pescados Lo que sea Y hacemos un día De camping Aquí en un día De campo ¿Qué te parece? Pues estaría muy bien El clima La vista está perfecta Para venir aquí ¿Verdad? Sí Yo desde que Compré estos terrenos Dije No hombre Segurísimo Que Karina Le va a gustar aquí Pues sí Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta mucho aquí Oye Y no me digas Que te animarías A bañarte aquí En la presa Pues no es mala idea No, no, no Pero Otro día Otro día Sí Con más calma Otro día ¿Qué te parece El día que ven Vamos a pescar? Me parece bien ¿Sí? Sí Para venir preparada Pues sí No te vas a aventar Al agua así ¿Ah? No, pues sí No Pues este Ya te digo Aquí tengo para esto Para el ganado Tengo otras partes Por allá De agave Y pues así Diferentes cosas Para si una cosa No funciona Pues la otra Pues sí Hay que estar preparado Hay que probar De todo un poco Así es Y este Tú sabes que Cuando uno tiene Dinero Hay que tenerlo En diferentes inversiones Si le cae una Pues está la otra Y hay que saberlo Administrar Claro Y así no se Se pierde todo Pues sí ¿Verdad? Bueno, pues ya viste Aquí la presa Pues vamos por ahí Este A seguir caminando Y si hay chance Pues miramos algo más Y si no Pues lo dejamos pendiente Otro día Me parece perfecto ¿Te parece? Vamos pues Queda pendiente Lo de la presa Claro que sí La pesca Mira Karina Todo el agave Que mandé plantar Todo esto Mira Hasta allá Hasta allá Hasta donde miras Aquellos postes de luz Hasta allá Mira Luego para acá Y todo esto Para allá también Mira ¿Cómo ves? Y esto Es negocio ¿Qué produce esto? Claro que es negocio Esto produce tequila Mira Aquí en Jalisco Se acostumbra mucho Tener sembradíos De maguey Por muchos años Y esto Lo convierten En En puro tequila Que exportan A Estados Unidos Y A otros países más Así que Eso es bastante Bastante negocio Y como siempre Te he dicho Es que los negocios Cuando tienes Un dinero Hay que Separarlo En Varias clases De negocios Si No lo puedes tener En una sola cosa Hay que Saberlo invertir Claro Si no te da un negocio Te da el otro Pero como tú Te has dado cuenta Yo estoy haciendo Puras cosas Que van a dar Todo al 100% Como el ganado Que vamos a llevar Allá a la presa Que te dije Como los corrales Allá que vimos primero Como el agave Y muchos negocios más Sorprendente Es mucho Mira Yo siempre te Te quería traer A que conocieras Todos los negocios Que hago Para Pues para que conozcas De 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 Porque Pues algún día Todo esto Va a ser tuyo Pues Me parece muy bien Quiero que lo cuides bien Claro Claro Esto Cuesta mucho trabajo Esto es Toda una vida Hacer una fortuna No es de un día Para otro Eso si Y pues La verdad que Honestamente Y Pero pues Tu fuiste afortunada Si de hecho Entonces 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 pues Ya sabes Esto es Bien Vendido Por si algún día Yo no estoy Tú puedes Hacer los negocios Con toda libertad Me parece bien Nada más Es De que por lo mientras Hay que trabajar juntos Y producir Lo más que se pueda Claro Claro Esto El maguey Es buenísimo Y sirve De que Ya que lo cosechen Pues le pidemos Unas botellas Y nos echamos Un traguito Para probarlo ¿No? No estaría mal festejar ¿Verdad? Me parece bien Bueno Pues vámonos pues ¿Cómo ves todo esto? Muy bien Muy bien Es muy buena Inversión San padre Me da un chingo De gusto Que tengas Metido A ese A ese centro Que dice Que Y me da gusto ¿Sabes por qué? Porque Quiero que Es que te he visto Muy regenerado Te veo hasta que Como que cambiaste De tu face Tiene la cara Tan mal Lisita Y el peinado Hasta los tres Como Peña Nieto Y tu pelo Bien cortado Yo quisiera Ser igual que tú Compadre Nomás que Este pinche Viste ¿Cómo le hiciste Tú para Largar esta chingadera? Mira compadre Yo quiero que Tú te regeneres Al igual que yo Te voy a decir Una cosa Es cuestión Nada más De voluntad Voluntad propia Mira Tu mente Tu corazón Piensa Que con El tiempo Que tienes Ya has vivido Mucho Y aprovecha Oye Hasta el último Momento De tu vida Porque te queda Menos Y lo tienes Que saber Aprovechar Olvídate De eso Porque eso No te va a llevar A nada bueno ¿Sabes a qué Te va a llevar? A la tumba Te vas a venir Muriendo de una cruda Olvídate Jodiste Tu vida Ya por completo Pero de ahorita Para adelante Tienes La forma De poder salir Adelante Yo quiero Que tú estés Bien al igual Que yo Y yo quisiera Que muchos Siguieran mi ejemplo Muchos Muchas personas De las que están Metidas en eso Porque eso No te lleva A nada bueno Te dejan Las mujeres Como me sucedió También Esto Con esto Cometes Muchos errores Mucha Mucha violencia Te lleva A que robes Te lleva A que hagas Muchas cosas malas Son pocas Las personas Aquellas Que se llegan A regenerar Pero por completo Yo estoy curado Gracias a Dios Mira Mi corazón Y mi mente Están limpios De eso Olvídate Yo quiero Que tú seas Y que estés Igual que yo ¿Por qué? Porque te aprecio Mira Te lo agradezco De todo corazón Porque No hay personas Que le digan A uno Que este Que Que estés bien O sea que Tú Tienes una amistad Limpia conmigo Compadre Y tú me estás Dando un buen consejo Yo mira Yo también Perdí a mi familia Por esta madre Y también Mira Esta es la última Sonrisa que me trajo Nomás Por lo que Me estás diciendo Mira Me voy Me voy Para otro lado Me voy A hacer Por duda Me esperas Vida mía Cuando salga La luna Me está esperando El tren Me voy Dañado En llanto Recuerda Vida mía Lo que Te curamos Tanto Otro año Volveré Con bastante Dinero Para llevarte Al altar Y hacernos Un heredero Cuando vayas A misa Rezas Rezas mucho Por mí Para que vuelva Pronto Para estar Junto a ti Qué triste es despedirse De alguien que se quiere Se siente tan adentro Como un puñal que quiere Vuela a blanca paloma Vuela hasta su jardín Y dile que me espere Que piense mucho en mí Otro año volveré Con bastante dinero Para llevarte al altar Y hacernos Un heredero Cuando vayas Cuando vayas A misa Rezas mucho Por mí Para que vuelva Pronto Para estar Junto a ti Qué triste es despedirse De alguien que se quiere Se siente tan adentro Como un puñal que quiere Vuela a blanca paloma Vuela hasta su jardín Y dile que me espere Que piense mucho en mí Para que vuelva Que piense las mías Que piense mucho en mi Y dile que me espere Que piense mucho en mí Que piense mucho en mí Que piense mucho en mí Gracias.